Señores, nosotros recibimos el pasado martes, el miércoles, quiero decir, ¿verdad?, a Robert Frías, presidente de la ADP Regional San Francisco de Macorís, quiero decir, la seccional de San Francisco de Macorís, donde pues hablaba de la situación de las escuelas y de las clases, ¿verdad?, y mostraba una posición clara de que no debía haber clase presencial por esta situación del COVID. Sin embargo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, perdón, y el Gabinete de Salud han anunciado hoy viernes que el martes 11 retornarán a la docencia de manera presencial, controlada, flexible y de manera voluntaria para el segundo cuatrimestre del año escolar 2021-2022. La modalidad presencial es para todos los niveles del sistema preuniversitario a nivel nacional, entiéndase los bachilleres. La decisión fue adoptada luego de haber consultado los miembros del Consejo Nacional de Educación a las distintas asociaciones de instituciones educativas privadas y a otros actores directos e indirectos de educación, así como después de haber examinado la tendencia internacional respecto al manejo de la educación en el contexto de la pandemia de COVID-19. El Gabinete de Salud junto al Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Este anuncio se hace a pesar de que la Asociación Dominicana de Profesores, como nos lo hemos adelantado durante toda esta semana, considera que no es prudente volver a las clases presenciales ante la alta positividad de la Omicron que afecta a la población dominicana. El Gabinete de Salud y el Ministerio de Educación acordaron ocho puntos, siendo el primero la presencialidad. El segundo destaca la voluntariedad, o sea, si uno quiere, den la asistencia, que significa que aquellas familias que por algún motivo decidieron no enviar a sus hijos e hijas en las escuelas, se les respetará su decisión y se les dará la oportunidad de procurar las orientaciones educativas correspondientes en sus respectivos centros educativos. En otras palabras, si usted no quiere mandar a sus hijos a la escuela, el ministerio y las autoridades educativas van a respetar esa decisión y usted tiene que ponerse o tratar de que sus hijos estén al corriente de la educación desde su casa. El tercero establece el reinicio de las clases controladas, que implica la presentación de la tarjeta de vacunación a todos los que vayan a ingresar a sus recintos, incluidos estudiantes mayores de 12 años, o en su defecto, presentar una prueba de PCR reciente. Vamos a escuchar un poco ahí las declaraciones del Gabinete de Salud. Creo que sí que es una excelente pregunta, porque cuando hablamos de seguridad, hubo un protocolo, lo cual es el que se discutió, está sometido casualmente para la variante Omicron que tiene... Para nosotros, pues, es un día en el cual, pues, el ministro de Educación, pues, le presenta la decisión al pueblo dominicano de que se iniciarán las clases presenciales a partir del martes 11 de enero, de manera voluntaria y como reza la decisión que se acaba de leer completamente. Hoy aquí reunidos en el Ministerio de Educación conjuntamente con el ministro... Bueno, ahí están las declaraciones tanto de Daniel Rivera, el ministro de Salud Pública, como de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Entonces, ¿hay clases el martes? Sí, hay clases el martes, ya he confirmado ahí lo que dice el Ministerio de Educación, ¿verdad? Ya que, como dijo Robert Frey aquí, se iban a conocer las medidas, se iban a estar aclarando durante estos días y ya, bueno, se aclaró de que a partir del 11 las clases van ya presenciales y que ya los muchachos que están todavía en el bachiller y en la escuela se vayan preparando con su útil escolar, de verdad, ya eso de comprar bicicleta y juego de a comprar macota, borrilapis, lapicero, y liquiper, liquiper. Si ya se les acabaron, si ya se les acabó el material gastable, el bajado semestre, pues ya ahora hay que ir comprando para este semestre. Para este semestre que la clase, la clase van ya ustedes a ver, a la gente que nos llame, yo 09725 0505, que nos diga si van a mandar a sus hijos el martes a las escuelas con todo y esta variante Omicron que está circulando aquí en el país. Pero mira, esto, a mí lo que me llama la atención es que le pidan a los niños de 12 años la tarjeta de vacunación. ¿Se están vacunando los niños de 12 años ya? Mira, desde hace mucho ya sí se está vacunando a los niños por encima de los 12, pero es muy mínima la tasa de vacunación para los niños de 12 años. Yo creo que esta medida de pedirle una tarjeta de vacunación va a chocar fuertemente con la propia Constitución, porque la Constitución te dice que hay que garantizarle la educación primaria y secundaria a todas las personas, sin importar el problema que tengan. O sea, ahí hay que garantizarle que se cumpla con los criterios de igualdad, los criterios de accesibilidad, ¿verdad? De todo eso, porque es que la educación es algo que no, y más si es pública, en las escuelas públicas y en los liceos públicos, ahí sí es verdad, pues, que hay que darle, no hay que ponerle traba a la educación, a los niños, a los niños, ¿no? No hay que ponerle traba a la educación. Entonces, pues, estamos viendo que esta medida del gobierno va a provocar muchas críticas, así que no la crítica no la ha provocado ya, de una tarjeta PCR a los niños mayores de 12 años. O sea, que un niño lleve todos los días una tarjeta de vacunación para decir que está vacunado, pues, a muchos padres no les va a gustar y esto va a provocar mucha crítica al gobierno a esta medida. Pero aún así, y yo sigo insistiendo, y como dijo nuestro amigo Robert Frías aquí, no es el momento de enviar a los hijos a la escuela, no es el momento de ni siquiera iniciar las clases, creo que hay que esperar, el Gabinete de Salud debió esperar un poco más, aplazarla por lo menos tres semanas o dos, para ver cómo va a ser el desarrollo de la Omicron, porque sabemos que van a seguir aumentando los casos de Omicron, van a salir más positivos, por lo menos en la próxima semana es posible que haya más casos de Omicron. Estamos hablando de 4,000 casos diarios de Omicron, solo por la variante Omicron, quiero decir, de la COVID-19. Hay que recordar que todavía tenemos la influenza, tenemos la gripe mala que anda, que ya usted dirá si es Omicron, si es COVID, si es la misma influenza, la gripe común, la gripe por alergia, o sea, no importa, no importa lo que cualquiera de esas enfermedades que están circulando en el país, el gobierno debió esperar a que se relajara un poco la situación, estuviera un poco más controlada, para entonces poder enviar a los muchachos, a los niños a la escuela, porque los niños, aunque se dice que tienen una mayor resistencia a el COVID-19 y a los virus, aunque tengan mayor resistencia, aún así son vectores, propagadores de la enfermedad, entonces esos niños llegan a la escuela, se contagian, entonces llegan a la casa y pueden contagiar a otra persona, y así sucesivamente. Creo que el gobierno debió esperar un poco, creo que el gobierno debió retrasar el reinicio del año escolar, porque todavía no estamos en condiciones, yo así lo pienso también, no estamos en condiciones para que los niños vayan a la escuela. Tú dices que tú no tenés condiciones porque tú no sales a la calle de noche. No, no, yo salgo. Es que no tenés condiciones, yo no estoy de acuerdo con eso que tú dices, porque si tú no salías a la calle de noche, y tú no ves, ah, por eso que tú estás, tú estás en otro, tú estás en otra almofra, porque si tú salieras a la calle, discoteca llena y escuela cerrada, y tú salieras a la calle de noche, no hay que abrir la escuela, hay que abrir ya lo que está cerrado, ya directamente, con los testeos que hay de noche, la discoteca abierta y todas las fiestas que están, ya tú sabes, abierta gama, entonces no tiene sentido que se siga jodiendo tan, pues bueno, esa palabra no se puede decir mucho, se siga tanto ahí en la, con eso de las escuelas, que no, que tomando medidas, cuando hay centro abierto ya, o sea, cosas ya públicas y abiertas, que la gente va masivamente, entonces no le encuentro sentido que a esto de la escuelia, y eso le busquen, le estén buscando cuando ni toman ni medida, con la vida nocturna, la vida nocturna del país, que está, que está, que no se puede parar, porque aquí todavía hay viajeros, los viajeros están aquí todavía, Exacto, entonces yo no le encuentro sentido a que le estén buscando a la quinta pata del gato, para abrir las escuelas, cuando de noche hay otro de control, porque está bien, los niños, que los niños no propagan, pero los adultos, que llegan, que salen de noche y llegan a la casa, entonces contagian a los niños, es lo mismo, o sea, viceversa. Esa es otra cuestión también, o sea, el gobierno debió meter mano ahí, con las discotecas y con los centros de diversión, aunque sea, no hay que cerrarlo todo, No cerrarlo. Pero sí tener, Yo no te diciendo, Por ejemplo, de una fiesta, de una fiesta, de una capacidad para 3.000 personas, bueno, solamente aceptar 1.500. Es que eso no se usa aquí, porque los gigantes el otro día dijeron que iban a aceitar nada más el 50% de los haciendos, iban a vender 50% y el estallio estaba lleno. Entonces, la cosa, si se van a hacer de Boca, mejor no se hacen nada, porque yo puedo decir de Boca, vamos a dejar entrar tres personas de Boca, yo lo dije, allí adelante, de Boca, pero aquí hay 16 gente. Entonces, no es así, porque si usted dice una vaina, es que se cumpla. Entonces, no podemos estar, nada más escuchando a esta gente, hablando de Boca, y entonces no concretan lo que ellos hablan. Entonces, se queden en el aire. Porque ese día del estadio, yo me di cuenta que aquí, esta gente, los ministerios y toda esta gente, hablan de Boca. ¡Ay! Es de Boca que hablan, porque las cosas no se dan. 50, pues, el estadio en la tarde, vamos a aceptar el 50% de los fanáticos, a la mamá de la G, y cuando tú vas, el estadio lleno, hasta arriba, los bleach, hasta arriba. Y yo, ¿y qué 50 va? Pues, 7, 6, 50%, yo me imagino, y 100% acá ha pasado en el estadio. Bueno, a la gente que nos llame, yo solo 9, 7, 25, 7, 25, 5, 5, 5, 5. Entonces, que dejen, que ya, que manden a los muchachos a la escuela, porque la gente sale de noche. Es lo mismo todo. Bueno, quiero ahora mismo, pues, dar la bienvenida y saludar a este programa, pues, ya, sí, viene con un flow, mira, encendío, ¿eh? Bueno, la bienvenida y el saludo formal a nuestro productor Amable Martínez, que se integra a este programa Los Osoborosos. Bienvenido, Amable, buenas tardes. Saludos, 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 muchachos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Viendo a Angel ahí, un poco enojado con autoridades aquí, de gobernamentales. Hablan de boca, entonces, dicen una cosa de boca y no se concreta. Entonces, no, pero está bien ahí. Se dice una cosa, entonces no se concreta, no se aplica. Porque si yo te digo a ti, nomás déjame entrar en dos gente ahí, pero yo mismo dejo entrar en 16. Entonces, ¿cuál es tu opinión? Porque estaba fuera del aire, ¿cuál es tu opinión? ¿Tú entiendes que estuvo bien la medida que tomó el gobierno o está mal? De la escuela. Me refiero a reabrir la clase. Oh, está bien, porque ya la vida está normal. Si la vida nocturna, si tú sales de noche, tú te das cuenta que la vida está normal, entonces, ¿por qué hacer ahora con la escuela? Si está todo bien de noche, de día, entonces, ¿lo mismo? Sí, pero también, mismo, al estadio va más gente amable, al estadio va más gente. Sí, pero hay que pensar en los niños, mi hermano. Y en la gente adulta no hay que pensar. Sí, pero los niños más, que son los más vulnerables. Hay que pensar en los niños, pero los padres de esos niños que salen de noche no piensan en ellos porque salen de noche y se meten a una discoteca. Sí, mira, de último minuto, es lo mismo. Pero escúchame, de último minuto estaban, dicen en un estudio de que los niños, hay que cuidarse mucho para cuidarse a los niños porque son los más afectados con la Omicron, porque les puede traer problemas respiratorios. Entonces, ojo con esto, así que muchos ojos a los padres. Bueno, en lo personal, en lo personal, yo no mandaré a mis hijos para la escuela. No lo voy a enviar. Claro que no. ¿Están bien? ¿Sabes por qué? Porque yo entiendo que fue una medida que no estuvo bien de parte del gobierno, más ahora en esta situación que estamos enfrentando con el aumento de contagios. Entonces, creo que debieron analizar un poquito más y no en los intereses. Ahí, en esa parte, estoy de acuerdo contigo, Enger, porque creo que estamos en un momento muy difícil. Vi también ahí al mismo presidente dando unas declaraciones de que en los demás países de que no están cerrando. Y eso, en cierto modo, sí es verdad. O sea, hay países que han cerrado, pero por una cuestión de que esa decisión así no es que hay que tomarla en el Congreso, como aquí, tú sabes, aquí, si el presidente dice, vamos a cerrar el país, hay que hablar con el Congreso, y el Congreso no está en eso y la gente no le va a gustar. Aunque ahora la gente dice que sí, que sí en el país. porque no es cerrar. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, ya no es una decisión que depende del presidente, sino incluso de los alcaldes, de los pueblos. Entonces, aquí, entonces allá se cierra, pero es una decisión directa, directa de la gente, pero no del presidente. Ok, pero entonces no entiendo como dice Enger. Dicen una cosa y hacen otra. Y hacen otra. Como él dice, porque mira, en este caso, Enger, te voy a entonces a contradecir ahí y en esa parte, la UAS dijo que la clase va virtual. Sí. ¿Verdad? Pero entonces, más sin embargo, la escuela va presenciales. O sea, ok, estamos pensando en cuidar a los niños, pero de lo contrario. Es de lo contrario. Entonces, vamos a mandar los niños para la escuela, más sin embargo, los adultos. Los adultos. No los vamos a mandar para la escuela. Y los adultos siguen normal. Exactamente. Entonces, es como tú dices, los adultos son los que más salen y son los que más en broma en la calle. Claro. Uno como adulto, el padre sale más, mira cómo estamos nosotros aquí. Sí. ¿Entiendes? Exacto. Porque es que somos padres. Y hay muchos padres de niños que tienen una vida nocturna diaria, que salen a... Esa área. No solo te tía, ya ves, sino que son gente de trabajo, De trabajo y de todo, desde noche, hay una vida nocturna activa. Pero muy activa. Que son meceros, y son bartender, que son gente de limpieza. O sea, son gente... Ya. Cuídese. Y vacuna, se vacuna, y se ande con su macarilla. Yo estaba en una discoteca y yo era el único que tenía la macarilla puesta. El único. Yo me hubiera gustado que me grabe. Yo tengo uno video, el único. Yo me grabe. Tú el mundo. Sí, más que el único con la macarilla puesta era yo. Pero ¿por qué? Porque yo no quiero una gripe. No hay que cuidarse. Después del gobierno es el malo. Yo estaba con mi macarilla puesta. Ya yo no tengo que ver con fulano que están ahí. Eso es un problema de ellos. Yo tenía mi macarilla y ya. Pero sí, nos gustaría la opinión de la persona, de la gente, a ver si van a mandar sí o no a sus hijos para la escuela. La gente que llame. Este martes 11. Porque, señores, está fuerte. Está fuerte el COVID. Bueno, no sé si ustedes vieron que estaba hablando el director de Robert Rick Cabral que tenían esta mañana 28 niños ingresados con COVID. Óyeme bien. 28 niños ingresados con COVID la mañana de hoy. ¿Entiendes? Y él dijo que cada vez más son los casos que llegan de infantes contagiados con COVID. Bueno, de gravedad, él dijo que solamente hay uno en cuidados intensivos. Entonces, esta medida del Ministerio de Educación en conjunto con el Ministerio de Salud no fue la más correcta. Entiendo yo. Entiendo yo en lo personal. Yo entiendo que debió retrasarse por lo menos un tiempo porque, o sea, dos semanas no va a matar el año escolar por dos semanas. Y como yo digo, tenemos esta semana que hemos tenido casos récord de COVID. La semana que viene se espera también que haya más casos. Yo pienso que ya la semana de arriba, ¿verdad? Yo creo que no se puede abrir la clase en la semana de arriba. Sí, porque, oye, ¿qué pasa? Yo entiendo. A mí, a mí entender, pero. ¿Cuál es la esperación de abrir la clase con una pandemia y con un aumento de contagios? Tanto con la Omicron como el mismo COVID. ¿Está entiendes? No, es que Omicron y COVID son el mismo... No, no, sí, pero es una variante. Sí, sí. O sea, vamos a diferenciar una cosa de la otra. La Omicron es una variante y el COVID, ¿entiendes? De la misma COVID 19 o 22. No, 19. Todavía sigamos en 19. Es 19. Omicron 22, tienen que poner. Exactamente. Entonces, no fue la manera correcta, o sea, para mí, no es lo más correcto, más bien dicho, la abundancia, de reabrir la docencia. Yo entiendo que ahí viene, como tú dices, mi hermano, lo que fue el 24, 25 y 31. Todo eso, señores, no va a repollar de una vez, va a repollar de una a dos semanas. Por tal razón, debieron extender un poquito más dos o tres semanas, en febrero, puede decir, porque perdimos un año. Sí. Perdimos un año y ¿qué pasó? O sea, con plena pandemia, no se acabó el mundo. Entonces, hay que pensar un poquito y no, yo no estoy de acuerdo con eso. Y mis hijos no van para la escuela, no van para la escuela. Atención, ¿dónde están los hijos? En una escuela, hay uno que está en un colegio privado y ese tampoco va. Ok, atención, los profesores de los niños de Amables, no lo esperen allá el día 11, no lo esperen allá. No, claro que no. Claro que no. Y que el virus ahora mismo ya no hay que, a veces no espera 15 días para enfermar, o sea, ya incluso hasta menos. O sea, la Omicron es contagiosa y ya a los 5 días tú comienzas ya a sentir los síntomas y eso, pero te pasa rápido, o sea, te da rápido y te pasa rápido el COVID. Bueno, yo mismo llego a mi casa y el portón lo abre mi esposa y es penoso, es penoso esto porque los nenes, los niños son muy cariñosos y los míos son increíbles. Ellos siempre me reciben en el portón, cuando mi esposa abre el portón, ellos son los primeros que me reciben y me abrazan y eso, etcétera. Incluso, ya la más pequeña, si yo no la monto en la motocicleta se pone a llorar, Dresli. Entonces, yo le digo, no, no, no se me peguen, yo me quito todo delante de allá hay una pequeña piscina y delante de la piscina me quito todo y ahí mi topán agarro y me baño y mi mito antes de entrar a la casa. Eso, así fue como comenzamos los primeros en 2020, que eso era en la calle nos quitábamos todo, parecía un otro terrestre era, con todas las ropas arriba y hasta guantes y todo, óyeme. Yo lo hago así, yo llego a mi casa y agarro y me quito todo a la piscina y me baño ahí mismo. Tengo una piscina en tu casa. Ajá, en la piscina. Un hombre rico. No, 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 la casa no es mía, claro, desprestada, entiendo. Gracias, hay diputado de Parlasen, Emilio Góring, entiendo, nuestro hermano. Ah, un saludo. Un saludo, Emilio. Tengo que decir que sí, que no era rota o bien. Tengo que decir con la película o que ajá. No, creo que la humildad, tú sabes. No, 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 no puedo usar, entiendes. Amén, amén, verdad que sí. Amigo de Emilio Góring, amigo de Abrilmendi. el antiguo que está aquí haciendo nos compañía, agradeciéndole. Sí, que está con la Omicron. Mira, cuidado.